¡Adiós! Guancharro y la Virgen, me regaló la Virgen del Carmen Me regaló Guancharro y la Virgen, me regaló la Virgen del Carmen Y ahora la tengo en la risa y la tierra donde yo nací Donde Guancho conoció a Martí y también conoció a mamá Donde Guancho conoció a Martí y también conoció a mamá Compadre, salvo, chuchillo, el futuro Padre, buen, yo no fui a ese entierro porque no quise verlo enterrar Oye, compadre, no fui a ese entierro porque no quise verlo enterrar Porque así yo me hago la idea de que está viajando lejos Y está, por Dios allá en el cielo, sentado con el Padre a su diestra En cambio, aquí en el cementerio, compadre, me mata la tristeza En cambio, aquí en el cementerio, compadre, me mata la tristeza Por eso, desde sufrido para acá, que herida de los hombres Muertos o vivos, pero herida de los hombres Y bienvenido sea Juan Humberto, Roy, de Herói, de Montería Y bienvenido sea Juan Humberto, hoy en el cementerio, compadre, me mata la tristeza Y bienvenido sea Juan Humberto, hoy en el cementerio, compadre, me mata la tristeza Y bienvenido sea Juan Humberto, hoy en el cementerio, compadre, me mata la tristeza Gracias por ver el video